Saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal de las recetas del artelán. Mi nombre es Antonio Vergillos y tengo un huerto social en Bormojo. Soy una persona que cocina sus alimentos y estoy compartiendo con vosotros todas las recetas que hago con todos los productos de mi huerto. Así que, bienvenidas.